Salta, corre brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo sin fe, sin pensar en el tiempo sin fe. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en Palabras para Vivir. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante en este horizonte que nos abrimos a las palabras a vivir mejor, a tener una vida. Hoy vamos a hablar de la motivación. ¿Están ustedes motivados? ¿Se motivan en su día a día? ¿Hay algo que a lo mejor le hace estar apático, sin energía? Vamos a conectarnos y vamos a enchufarnos a la Energy Power. Así que vamos a ver, vamos a dar algunas claves, algunos tips para fomentar nuestra energía psíquica que en todos nosotros está. Y también para ello vamos a contar con esa música, esa poesía, esa sección de horizontes donde nos abrimos a un nuevo pensamiento y mucho más, esas píldoras vitales que nos enchufan también esa energía, que no hacen falta sustancia, señoras y señores, hacen falta palabras para vivir. Así que quedaros. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Hazlo todo como si fuera verdad. En el tiempo ardea todo el tiempo, recuerdo un lucha feroz deseo. Entre mi piel y tu conciencia, entre mi piel y tu conciencia, Siempre triunfaba el tiempo Siempre triunfaba el tiempo Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo sin fe Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en Palabras para Vivir Otra semana más Introduciéndonos en este mundo de la palabra Y tal y como habíamos quedado la semana pasada Presentamos de nuevo a Clemón Lunís ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas, muy buenas Laura Aquí estamos una semana... ¿Cómo? Motivadas, motivadas Motivadas, motivadas, viva, viva Sí, estoy viva y motivada Para vivir, ¿no? Porque la motivación no viene tanto O no vendría tanto de un elemento particular Sino que la motivación viene de la posición del sujeto, ¿no? En la vida, en esa posibilidad de estar ahí Actuando con todo lo que corresponde Con todas las acciones que corresponden Al ser humano para realizar su vida Con cosas que le gustan más Y cosas que le gustan menos Pero que todo eso es la articulación Pero evidentemente, ¿qué pasa cuando hay una... Como ahora, en ese inicio de año Que ya hemos saltado esos primeros días Y que ahora hay que implicarse en todo ese movimiento Y hay como una dejadez O que puede haberla Que puede haberla Una dejadez Una tristeza Una falta de ánimo Falta de motivación Ni siquiera ganas de no hacer nada Pero sin ganas Es así un poco Una apatía, queríamos Es interesante esa puntualización que ha hecho, ¿no? Estoy viva, ¿no? Claro, porque realmente Uno puede estar de cuerpo presente Pero a lo mejor no está vivo En el sentido que no tiene Su energía psíquica Su libido Puesta en el exterior Y claro, si nombran la apatía Eso nos ha pasado todos En un momento determinado de nuestra vida, ¿no? Que hay veces que uno está más apático O menos Pero tampoco hay que dejarse llevar Por los sentimientos O por los afectos Entonces, una buena manera también De producir esa energía Porque al fin y al cabo Es una energía que Va a salir de nosotros Y se va a enganchar a la realidad Es, por ejemplo Pues tener proyectos Tener proyectos con los demás La cuestión de lo grupal Es muy importante De tener personas Tener compromisos con los demás Para poder ir haciendo Ir tirar un poco de cada uno Pero perdón, Laura Perdón Te voy a interrumpir Pero Porque pensaba que ibas a decir Cuando uno está apático Sin energía Porque toda su energía está dentro Claro Y cuando la energía está dentro Daña Porque la energía del ser humano Está hecha para estar afuera Así que se recomienda Urgentemente Acudir a un psicoanalista ¿Por qué? Porque ahí se inicia Una labor Para tenerla Poco a poco Ir poniendo La energía afuera Porque cuando uno se queda Con toda su energía Ahí O comiéndose el coco O Fantaseando Fantaseando Que sea A bien o a mal Pero claro Esa energía Que se queda en uno Nunca es favorable Es decir Es decir Que en cualquier caso Conviene Porque llegar a tener Proyecto Ya Es tener Esa energía Para ir al proyecto Y para eso El inicio Sería como decir Que el tratamiento O la relación Analítica Es la que permite Hacer primeros pasos Para que la energía Pueda empezar a salir Porque si no Está tan agarrado Uno se queda ahí Abrazado a su energía Y no la quiere largar Entonces ahí es Puede ser también Por una melancolía Una depresión Por algo que uno ha perdido Inconscientemente Claro No es algo que uno pueda determinar Sino que es algo que uno Se ha quedado ahí Identificado Con eso que perdió Y no puede movilizar Esa Claro Porque a veces Lo que uno ha perdido Lo que uno ha perdido A veces Es Lo que fue el año pasado Esa que yo fui El año pasado Ya no existe O un ideal También O un ideal Que uno tenía Sí, sí Muchas cosas Pero digo que A veces son cosas Que de la vida cotidiana Que le toca a todos No que me toca A mí particularmente Porque a mí me pasó Tal cosa Sino Que le toca a todos Que hay cosas Que uno tiene que aprender A poder No No Que no le dañe Las cosas Los movimientos de la vida No me tienen por qué dañar Y que a veces El sujeto es tan sensible Que le daña ¿Por qué? Porque el año pasado Sabes lo que hacía Hacía tal cosa Tal cosa Y este año Ya no lo voy a hacer Entonces esa que fui Que se implicaba en esto Que se implicaba en lo otro Ya este año no hay Y entonces Hay algo He perdido He perdido La que fui He perdido la que fui Y hay un Puede haber Es decir Para enseñar Esa sensibilidad Del sujeto Que el sujeto Es muy sensible Y que A veces Está Porque como tú decías Es inconsciente Es decir Que uno no se va a dar cuenta No se va a dar cuenta Se va a dar cuenta Porque va a tener la apatía Para no sé lo que me pasa Pero no tengo ganas de nada Claro Es importante Ese no sé lo que me pasa Porque a veces También es por la relación Que uno tiene Por los demás Que en ese Ponerse frente al otro También va a haber Afectos Que se van a despertar Que le van a ocasionar Una incomodidad Hay aspectos De uno mismo Que no tolera Y frente al otro Se van a amplificar más Entonces ahí Vemos que muchas veces Uno reprime Esa energía Psíquica Porque Hay cosas que le incomodan Y que no toleran Y que ahí es donde Gasta muchísima energía Para retener esa parte De uno mismo Y no salir al exterior Porque hay un choque ahí Algo que no tolera Y que no permite Y que Y que se escenifican Ese cansancio Esa apatía ¿No? Que Le es imposible Ponerse en juego En la vida Al fin y al cabo ¿No? Lo que pasa es que claro Uno se pierde vivir Se pierde transformarse Se pierde relacionarse Con los otros Porque hay una dificultad ahí Y que tiene que ver Con mi yo Con mis propios deseos Que están reprimidos en mí Que no los puedo tolerar Entonces claro Por eso el psicoanálisis Nos ayuda A A transformar Esa manera De reaccionar Ese modo De utilizar La energía psíquica Que al fin y al cabo Son solo palabras ¿No? Que son solo palabras Y son solo Cuestiones que a todo el mundo Le pasa frente a los demás Y que ahí Pues puede haber Una problemática En la persona Y que no se da cuenta Que de repente Que uno no se da cuenta Porque Y no sabe Claro Porque No sé por qué Pero lo que estabas diciendo Me hizo pensar En algunos fenómenos Que están bastante habituales En ciertos sujetos Justamente grandes Trabajadores Que tienen lo que llaman El burn out ¿No? Que no sé lo que quiere decir En inglés Pero es como No Pero que es No Ajá Pero es caer Es caer ¿No? Y que la gente A veces dice No, no Yo estaba implicada En mi proyecto Apasionada No sé qué Y de repente Empecé a tener unos síntomas Y caí Y el médico me dijo Burn out Es decir Que el sujeto No vio nada No vio nada Estaba apasionado Por su trabajo Y tan apasionado Que toda su energía Estaba puesta ahí Etcétera Y estaba moviéndose Pero de repente Hay una consecuencia física Porque lo que le detiene Es algo físico Entonces, claro Hay una cosa Que el médico dice Hay que parar Hay que parar Hay que dar de baja Al trabajo Entonces hay algo ahí Lo doy un poco Como ejemplo También porque es un tema Que podremos tratar Ahí próximamente Pero también Por darnos cuenta Que la gente No se da cuenta Y no porque es estúpida Sino porque No es una capacidad Del ser humano El ser humano Yo si no me voy A psicoanalizar Tampoco me doy cuenta Tampoco sé Lo que me pasa Claro Además que también Te lo dice La mirada del médico Pero también está La mirada del psicoanalista Que te va a permitir Porque el cuerpo Sabemos que muchas veces Te hace parar Porque Bueno, pero ahí lo dicen Es burnout Es decir, es algo mental Que ha tenido sus efectos En lo físico Es que hasta la medicina Lo dice Lo único que la medicina No sabe cómo hacer Para curar ese burnout Y ese burnout Los que caen Ahí en grandes crisis No porque Ah, eso me hiciste pensar Porque hacen un paréntesis De tres años Tardan tres años Tardan tres años En recuperarse Pero no tanto Del burnout Sino primero Hay como Esa dificultad A aceptar Lo que me ha pasado Que no me di cuenta Que yo pensaba Que iba todo bien Y de repente Y de repente la realidad Viene y me dice No, no estabas tan bien Claro Y después Entonces Y Aceptar eso Y después Volver a engancharse Con Otra cosa Y uno se tiene que transformar Porque si no me transformo Es que voy a volver a caer En el burnout Te va a volver a pasar Es tu manera de reaccionar Ante la realidad ¿No? Ante tus deseos Ante la realidad Que es como un modus operandi De esa forma Pero lo mismo con la apatía Que sería el otro lado de la moneda Pero también es como con la apatía Porque hay gente que tiene más tendencia A caer en la apatía En cuanto la realidad No tiene sus brillos habituales En cuanto hay algo Que no está en la realidad Pero ya Freud nos dijo Que no tiene nada que ver Con la realidad Porque una misma realidad Para cada persona es diferente No, no es una misma situación Todo el mundo reacciona De la misma manera No tiene nada que ver Con algo externo Que a mí me produce un trauma Sino es mi forma de reaccionar Es mi forma de ver la realidad Esa realidad ¿No? Claro, claro Que va a ser diferente Para cada uno No hay situaciones estresantes De por sí Ni situaciones que me vayan a producir Una manera X De reaccionar ¿No? Sino que en cada uno Vemos la predisposición Que tiene la persona Porque en cada año Vemos como hay personas Que llegan el fin de semana O llegan las vacaciones Y vemos como cada uno reacciona ¿No? Uno puede reaccionar De manera melancólica O otro tomar en una ilusión Por esa fuerza del comienzo Pero ahí vemos que es nuestro modo de reaccionar Y que claro Que formar parte de todas las personas Pero que tal vez hay cosas Que en uno mismo Tiene que trabajarlas Para simplemente vivir mejor ¿No? Y que bueno Que la motivación Digamos Esa energía psíquica Que debe estar en todos nosotros Pero a ver Donde uno la pone ¿No? Y eso es algo inconsciente Que uno no se da cuenta Lo puede uno poner en una enfermedad O en un proyecto En tener ilusión de futuro Comenzar a trabajar para ello Por eso es tan importante El psicoanálisis Para Para ayudar Para ocuparse De esa otra persona que soy Que no me conozco ¿No? Porque si somos seres divididos Con una parte consciente Y una parte inconsciente Pues si yo no me psicoanalizo Hay una parte de mí Que no me ocupo Que no seré ella Solamente vivo sus efectos Entonces vivo como Como un escaparate En la tienda Es decir Que veo lo que hay En el escaparate Pero en la otra tienda No sé lo que está pasando Claro No sé si hay mucho producto Si hay mucha energía O no Claro Y que puede convertirse En un aliado O en tu enemigo Depende Si hay una conciliación Entre ambos Pues hay una energía psíquica Muy fuerte Junto con las personas Del exterior ¿No? Porque también me pareció Importante Señalar la cuestión Del grupo Y de otras personas Que son importantes Para tu vida Y que también La energía se hace haciendo No una cosa Porque también hay una idea ¿No? Y con esto ya terminamos Hay una idea también Pensar que trabajar O hacer determinadas cosas Te cansa Y es al contrario Porque te produce más energía Es una situación En la que te produce Mucha energía Porque el cansancio físico Es un momento Pero eso te va a producir Un tiempo Y una energía Que no te lo va a dar Bueno, si te enganchas Si te enganchas con lo que haces Claro Pero por eso Depende Depende la apatía El nivel de apatía Porque a veces La apatía es tan fuerte Que uno Pero bueno Así que recomendamos Una vez más El psicoanálisis Que hablar siempre es mejor Mejor hablar Mejor hablar Muy bien Muy bien Seguimos la semana que viene Genial Muy bien Muchas gracias Hasta luego Chao Chao Laura Déjate caer Sin respirar Si quiera Sin pensar En el tiempo Sin fe Yo vivía en un país Donde había una unidad De psicoanálisis En todos los hospitales ¿Sabes lo que pasó? Llegó la dictadura militar Y lo único Que quitó De los hospitales Fue el departamento De psicología Entre una medicina Inliberta Y una medicina De dictatorial Bueno Yo creo que tendría Que haber psicoanálisis Cuando te dan El certificado Que dice Que estás apto Para casarte Yo creo que tendría Que haber una entrevista Psicoanalítica Para ver si es verdad Que están aptos Para casarse Porque Cuando quiero ser psicoanalista Creo que tengo que soportar La neurosis De los otros No Primero tengo que soportar Mi neurosis Mi defecto Mi mala entraña Mi envidia ¿No? Entonces soporto todo eso Puedo soportar A la gente un poco Además Quiero ser psicoanalista No soy médico No soy psicólogo No estoy en un poco ¿Cómo quiero ser? Quiero ser un hijo de puta Quiero ser ¿Qué psicoanalista? Una persona que estudió medicina Que después se psicoanalizó 15 años ¿Quiere ser psicoanalista? Bueno Tiene sus razones Pero hay Que no se psicoanalizó Que no estudió ¿Quiere ser psicoanalista? Porque es cierto Que no se necesita Una graduación especial Para ser psicoanalista Pero una disciplina Sí Y la disciplina Si estuviste en la universidad Alguna disciplina tenés Si estuviste en algún curso De grupo cero Alguna disciplina tenés Los jóvenes crecen No les importa un carajo Los mayores crecen Y los mayores Se dividen en dos Porque hay mayores Que dejan crecer Hay mayores envidiosos Hay mayores no envidiosos Que no hay reglas generales Para el alma Cada alma es diferente ¿Cuántos millones hay en el mundo? 6.000 millones 7.000 millones Bueno Hay 7.000 maneras de amar 7.000 millones de maneras de amar Y después uno quiere imponer Una manera de amar ¿Entiendes? Sí Ahí vimos un programa Sobre crímenes Donde Aparece una señora muerta Y al parecer ha sido su hijo El que la ha matado Y su hijo encubierto Por su padre Y claro Ella deja por escrito Todo el maltrato Que el hijo le daba Es decir Era la crónica De una muerte De una madre De una madre que fabricó Un hijo maltratador Y asesinó Y que la mató Lo fabricó Ella Con la ayuda del marido Con la ayuda del marido Pero No, y después es difícil Matar a quien no amas Es muy difícil Tenés que ser un asesino en serie De esos históricos Entonces salís a la calle Y matás Matás prostitutas Matás jóvenes Pero si no Es muy difícil Es muy difícil Matar a alguien Que no amas Todos los crímenes esos Que le llaman machistas No son crímenes machistas Son crímenes de amor El marido El ex marido El novio El ex novio El ex cuñado Además Ponen a la mujer En contra de todos los machos Cosa que es un error Porque los machos Que la van a matar Son sus amantes La tendrían que poner En alerta A las personas Que la quieren No, si no amas A alguien Como lo vas a matar Tiene que ser Un asesino de eso Una persona normal No mata a nadie Que no ama Bueno O que odia tanto Que como dice el tango No sé si lo mío Es amor No te odio tanto Que ya no sé Si es odio O es amor Porque me pasé de odio Entonces Tengo que pensar Déjate caer Sin respirar Si quiera Sin pensar En el tiempo Sin fe Bueno Me habéis pillado leyendo Porque Sabéis Que la cultura Es la que te abre al mundo Así que mira Os he traído De un libro Que se llama Casi una autobiografía De casi un premio Nobel De Menasa Vamos a leer Una parte Muy interesante Que me ha parecido importante Para la cuestión De esta que vamos a hablar De la motivación De tener esa energía psíquica Dice A decir verdad A decir verdad Estoy un poco deprimido Algo me duele en el cuerpo Y no tengo energías Esas del trabajo De la creación La palabra creación Se parece a erección Que en este estado de ánimo Tampoco tengo Nada sexual Aunque novedoso Y magnífico Puede hacerme salir De mi estado actual Algo deprimido Con odio acumulado Insisto Casi sin energías Y con la obligación De luchar a favor De mis producciones Y de las producciones De la gente Que me acompaña Luchar contra enemigos En casi todos los casos Más poderosos Que nosotros Gente sin mucha obra Pero con mucho dinero O que trabajan para los más poderosos Que forman parte De algo así Como una corporación Sin ninguna democracia Y racista Ya que el que no forma parte De la corporación No existe Luchar contra ellos Que sin ningún criterio Sobre la creación Son los dueños De las obras creadas Que sin mucho criterio Cinematográfico Son los dueños del cine Y no son los dueños Del amor Porque hoy día Nadie muestra sus amores Sino también Serían los dueños del amor Tendremos que luchar Contra la gente Que maneja Los grandes laboratorios El contrabando De armas Y de drogas Y aunque no sean Los mismos Son los mismos Que manejan Los bancos La prostitución infantil Y los criterios Y tendencias De la educación Y la medicina Y como les decía La gente Que me acompaña No es mucha gente Y yo no tengo Energías suficientes Para comandar la lucha Nuestras obras Y nuestra vida A nuestra edad Nos obligan a luchar A defender nuestros productos Nuestro pensamiento Nuestra manera de vivir Y trabajar Así que aunque no tengamos Fuerzas ni poder Lucharemos Nuestras armas Son la pluma Y la palabra Y así lucharemos Hablando y escribiendo Leyendo y escribiendo 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 y hablando Y todas las complejas Herramientas Que se producen Hablando Leyendo Escribiendo La poesía El mundo Nuestra vida El psicoanálisis La medicina La pintura Las teorías La música La canción El cine Y otros puentes Que he olvidado Y hombres y mujeres Y para explicarme bien La fuerza indestructible Del amor Se construyen hablando Y es por eso Que hemos decidido No dejarnos guiar Por nuestros sentimientos Sino por los pactos Los proyectos Las grandes ideas Que pudo producir La humanidad A pesar de todo Por nuestro trabajo Por el arte Por el goce Así que sujetenémonos A los proyectos Y a la pasión Que se forja Con otras personas Vamos allá Vamos a por Palabras para vivir Muy bien Continuamos la próxima Y ya sabéis Que si queréis Comenzar Vuestro viaje Psicoanalítico Vuestro viaje De autoconocimiento Y autotransformación Compren su billete Llamen A un psicoanalista Si quieren Pueden contactar conmigo Muy bien Muchas gracias Déjate caer Sin respirar Si quiera Sin pensar En el tiempo Sin fe A veces Tu egoísmo Me parte el corazón Y sin embargo Sigo ambicionando Esta maravillosa Mi entender Conversación contigo Aunque para que Eso sea posible Yo tenga que llegar Al borde mismo De la soledad A veces Quiero decirte Te veo más obligada Que apasionada Como si nuestra conversación Fuese un paso necesario Obligatorio Para tu vida Y no una terrible Tremenda decisión A pesar de haber Clamado con todas Tus fuerzas Por una situación Semejante A la que estamos Construyendo Ahora te pasa Como si no pudieras Soportar bien La cristalización De tus propios deseos Tu destino Antes de conocerme Estaba sellado Un día Después de muchos intentos Lograrías enamorarte De un hombre Y ese mismo hombre Propiamente Enamorado de vos Te mataría Quiero decirle Quiero decirle Que tendremos Tiempo para todo Nos pasaremos Dando vueltas Alrededor de lo mismo Durante largos años Hasta que un día La luz Ilumine tus ojos Y cierre Los ojos De tu madre Mis ojos Para siempre Mis ojos Aquellos ojos Inmensamente abiertos Escrutadores Escrutadores Y felinos Te imaginas Cerrados Para siempre Para que tú puedas Volar Querida El universo Se quedará Sin una luz No blasfemes Mi amor No blasfemes Contra esta virtud Inmaculada Que te ofrezco Aprieta mis palabras Tus últimas esperanzas Vamos a saltar Hacia adelante Hacia un futuro Que el hombre en general Todavía No puede Todo circula A velocidades Más allá Del sol Un mundo Donde todo Retrocede Porque más allá Solo el vacío negro Del sol Agonizando Un mundo Querida Donde todo El pasado Se hace carne Viviente Te das cuenta Un mundo Donde los viejos Amores Vengan Constantemente A instalarse En nosotros Donde nos Persiguen Los viejos Fantasmas Donde la vieja Humanidad Nos sobrecoge Cada vez Un mundo Querida Donde nadie Podrá perder Sus sentidos Porque los sentidos Ya fueron perdidos Seis Tentas Donde la vieja De la vieja Sos sentidos Descontos